Los golpes de calor los sufrimos todos en el verano, incluso también nuestras mascotas. Y le queremos preguntar a la veterinaria Eva, bueno, ¿qué significa un golpe de calor para nuestros animales? Buenos días. Un golpe de calor se produce cuando nuestro animal no es capaz de eliminar calor, más calor del que está eliminando y la temperatura ambiente es muy alta. Hay que recordar que los perros no transpiran y pierden solamente calor por las almohadillas plantares y por el jadeo, que es la pérdida de calor más importante que tiene el perro. En el caso del felino, pierde calor, tiene algunas glándulas sudoríparas, pero no le alcanzan porque tiene mucho pelo y pierde calor por las almohadillas plantares también. Entonces las dos especies son propensas a los golpes de calor. ¿Cómo me doy cuenta cuando está sufriendo un golpe de calor? Bueno, los síntomas son variables. Van desde un jadeo excesivo, mucha agitación, puede llegar a haber momentos de convulsión, síncopes, donde el animal queda directamente en el piso y ya no reacciona. Puede haber sangrado por algún orificio natural. Todos estos son síntomas de un golpe de calor, pero sobre todo tenemos que sospecharlo cuando la temperatura ambiente es muy alta y nuestra mascota ha estado afuera o ha estado haciendo algún ejercicio. ¿Cómo se previene esto? Proporcionándole sombra, agua fresca, no haciéndolos hacer ejercicios en horas donde las temperaturas son muy altas, sino que hay que hacer ejercicios a la mañana muy temprano o a la noche. Y en el caso de que nosotros empecemos a ver que la respiración de nuestra mascota empezó a cambiar, hay que mojarle las almohadillas plantares, mojarle las orejitas. En el caso de que no descienda la frecuencia respiratoria con estos pasos, empezamos a mojar el cuerpito siempre teniendo en cuenta que el agua debe estar a temperatura ambiente. Es muy peligroso si nosotros decidimos mojarlo con agua helada a nuestra mascota. Es muy peligroso si es necesario que eso quede clarísimo. ¿Se puede hacer esta técnica, esta maniobra con paños, con algún otro elemento? Sí, podemos usar paños de agua fría, colocarle paños de agua fría sobre el cuerpito, irlos cambiando, volverlos a mojar y volverle a poner, darle reparo, ponerlo en un ambiente que sea cerrado, oscuro y fresco. ¿Es la misma técnica para perros y para gatos? Exactamente la misma para perros y gatos, siempre es lo mismo. ¿Cómo actuar en el caso de que la situación continúe? ¿En qué momento acudir a un médico veterinario? Bueno, el golpe de calor per se es considerado una emergencia. El animal tiene que venir a la clínica, tienen que traer a su mascota a la clínica, practicando estas maniobras de las que hablamos primero, pero tienen que venir a la clínica a traerlo porque generalmente es una emergencia que necesita internación. ¿Qué consecuencias puede tener no tratar a tiempo un golpe de calor? Bueno, puede tener consecuencias fatales y el hecho de que el animal haya sufrido un golpe de calor puede traer consecuencias a posteriori de alguno de sus sistemas, el renal, el cardíaco digestivo, entonces hay que hacer chequeos después de que ya se ha salido de la situación, hay que hacer chequeos semanales para ver que todo esté en orden, que todo siga funcionando normalmente. Muchas gracias, Eva. Gracias a vos. Bueno, mirá, todos los días, yo no sabía que era tan importante y tan riesgoso para los pichichos. Bueno, uno aprende con Eva.